¿Listo? Muy bien, pues, muy buenas tardes, compañeros, siendo las doce del día con veinte minutos, damos inicio a la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Deportes, aquí en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hoy miércoles veintiséis de enero, y pues bueno, le voy a pedir a mi compañero, el regidor Mario, si nos puede ayudar con el registro de asistencia y la declaración de corum. Con gusto, presidente. Ciudadana Juliana Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano secretario José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Irma Yolanda García Gómez. Justificó su falta. Bien. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves de la Torre. No está conectado. Ah, muy bien. Entonces, le informo, presidente, que tenemos cuatro de seis ediles de la comisión. Por lo tanto, hay corum. Hay corum. Bueno, pues, entonces, le pido al secretario si están a favor para que nos lea el orden del día y, en su caso, la aprobación. Muy bien. Inicio con el orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, del orden del día y, en su caso, aprobación. Propuesta. Punto número tres, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, mediante el oficio número 002 diagonal 2022, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte. Punto número cuatro, mediante el oficio número 006 2022, del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita la autorización para incrementar a diez pesos por categoría los pagos de arbitraje de la Liga de Fútbol Infantil para el año 2022. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. ¿Es cuánto, presidenta? Sí, muchas gracias. Si están a favor, les pido que levanten su mano para iniciar con la propuesta del orden del día. Por unanimidad. Por unanimidad. Por unanimidad se aprueba. Le pido, nos lea el punto número tres. Bien, punto número tres, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, mediante el oficio 002 2022, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Bueno, como les mencionaba, el día de ayer se les hizo llegar de manera electrónica las reglas de operación del programa Apoyos para el Deporte. Esto con la idea de tener puntualmente todos los que estamos en esta comisión, los que somos parte, para poder autorizar o no, aquellos deportistas que se acerquen con nosotros y seguir dándole, pues, la difusión que merece el fomento deportivo en Tepatitlán de Morelos. Creo que ya todos lo leyeron, ya lo tienen en poder. Y para quedar aclarado un punto que tuvimos en alguna de las comisiones, en el punto 8.2, me parece, donde nos queda aclarado que son reglas de operación, que todo el criterio de selección se observará en orden cronológico con el que el solicitante haya presentado la documentación requerida en el apartado de criterios y de elegibilidad y requisitos de las presentes reglas de operación y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa si lo permita. Esto quiere decir que en algún momento se proponía que cada dos meses o cada mes viéramos si íbamos a apoyar o no. Esto es con orden cronológico por las reglas de operación. Nada más es para que las tengamos todos cuando queramos o no aprobar a alguno de los deportistas que vengan al ayuntamiento a solicitarnos este apoyo. Si están a favor de las reglas de operación, pues, les pido que me ayuden levantando su mano. Por unanimidad. Por unanimidad se aprueba. Para pasar al punto número cuatro. Apoyo mediante oficio número 006-2022 del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, que solicita la autorización para incrementar a 10 pesos por categoría los pagos de arbitraje de la Liga de Fútbol Infantil para el año 2022. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Bueno, dentro del mismo oficio nos piden la solicitud de los pagos, que es lo que se viene apoyando cada año, y nos hacen llegar un nuevo documento que ya no lo habían solicitado el año pasado, no lo aprobamos porque ya se había ejercido un presupuesto. Este año ya checando las cuentas del proyecto 51 para promover y apoyar el deporte de la cuenta 339 de arbitrajes para ligas y torneos. Vimos que sí se puede, si ustedes lo ven a bien, este incremento de 10 pesos, ya que en dos años, pues, no se ha incrementado nada para el arbitraje. Son las líneas de la categoría Pony y Junior, que quedaría en 135 pesos. La categoría 2010, 2011, 2012 y 13 en 145. Y las categorías 2008 y 2009 en 160 pesos, todo esto masiva. Si lo ven a bien, pues, les pediría que levantaran su mano para que quedara aprobado este punto. Se aprueba por unanimidad. Para pasar al punto número 5, que sería puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Bien, y pasamos al punto número 6, que es clausura. Ok, siendo las 12 con 27 minutos de hoy miércoles 26 de enero, queda cerrada, clausurada, la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.